En el vídeo de hoy vamos a dar una vuelta por la increíble Moscú, una hermosa ciudad que injustamente no es tenido en cuenta en los clásicos viajes por Europa o Asia. ¡Bienvenidos a Moscú! Es una ciudad con mucha historia y mucho para ofrecernos durante todo el año y si la visitamos en vísperas de fin de año, pese al frío y los días grises, la ciudad se llena de adornos y luces. Más allá de que la Navidad en Rusia se celebra la noche del 6 de enero, desde mediados de diciembre las calles se iluminan con hermosas decoraciones a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Muchas de las atracciones se encuentran en la Plaza Roja o sus alrededores. Los puntos turísticos más destacados de la plaza son la Catedral de Kazán, el Museo Estatal de Historia, la Torre de Reloj del Kremlin, el Mausoleo de Lenin, la Estatua de Stalin, el Kremlin con su clásico cambio de guardia, la Galería Gum y, por supuesto, la imponente Catedral de San Basilio. La Catedral de Kazán es uno de los íconos más vinerados de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. La fachada actual es una reconstrucción de la Iglesia original, ya que fue destruida por orden de Stalin en 1936. El Museo Estatal de Historia es uno de los edificios que más llama la atención de los turistas. Su interior alberga reliquias de todo tipo y el valor de la entrada es equivalente a unos 7 dólares americanos. Visitamos el famoso Kremlin frente a la Plaza Roja. Antes de comentarles qué ver en el Kremlin, vamos a contarles qué significa esta palabra. Kremlin significa ciudad fortificada y en su interior se encuentran edificios de los más variados. Edificios administrativos, edificios presidenciales, un palacio de congreso y hasta cuatro catedrales. También se encuentra curiosidades como el cañón de mayor calibre del mundo y la campana más grande del mundo. Para ingresar, deberás abonar una o varias entradas, dependiendo de lo que quieras visitar. Bienvenidos al Kremlin, ya vamos a conocerlo. Además, dentro del Kremlin se encuentra la Torre del Reloj, que también podrán verla desde la Plaza Roja sin tener que pagar ninguna entrada. El mausoleo de Lenin es un imperdible en su paso por la capital rusa. En su interior se encuentra el cuerpo mumificado de Lenin en perfectas condiciones, más allá de que haya muerto en 1924. La entrada es gratuita, se puede ir de 10 a 13 horas, excepto domingo el lunes y viernes. Dicen que el cuerpo está intacto, pero no se pueden sacar fotos adentro, así que veremos con quién los encontraréis. Antes de ingresar al mausoleo, deberán caminar delante de la necrópolis de la muralla del Kremlin, en la que están enterradas figuras como la de Stalin y el astronauta Yuri Gagarin. Otra actividad muy interesante para presenciar es el cambio de guardia que se realiza en la tumba del soldado desconocido en el Kremlin. El cambio de guardia se realiza cada hora en punto entre las 8 y las 20 horas. La tumba lleva este nombre en reconocimiento al honor de los valientes soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial y enterrados sin haber podido ser identificados. En la lápida se puede ver escrito, tu nombre es desconocido, tu hazaña inmortal. Lo más destacado de la Plaza Roja, obviamente, es la Catedral de San Basilio. No son líneas de ruta, no son líneas de autopista, de calle, sino que son unas líneas para que tengan de guía el momento de hacer el desfile militar. Y allá al fondo tenemos la maravilla de Moscú. El ingreso es de un valor cercano a los 10 dólares americanos. Podemos afirmar que es mucho más imponente por fuera que por dentro. En 1990 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto con el Kremlin. ¡Miren dónde estamos! ¿Dónde? En la Plaza Roja. La Mujer Maravilla. La Catedral de San Basilio es considerada un ícono de la ciudad. Sin embargo, no es la principal catedral de Moscú. La principal catedral de Moscú corresponde a la Catedral de Cristo Salvador. Esta es la Catedral de Cristo Salvador y es la más importante de Moscú. El ingreso es gratuito y no se pueden sacar fotos ni filmar. Como se habrán dado cuenta, hay mucho por conocer en esta plaza. Pero algo que no deben olvidarse es que suele haber muy bajas temperaturas. ¿Quién dice que en Moscú no hace frío, eh? Esto supuestamente es un laguito, es agua y está totalmente congelada. ¿Y cómo estás haciendo para combatir el frío? Me abrigo mucho, pero mucho, mucho, mucho. Tengo tres pares de medias, las zapatillas, una calza, el jean. Después arriba tengo una remera manga corta, una remera manga larga, una remera térmica, un buzo, una campera y esta campera última. Guantes, bufanda y creo que nada más. Pero no soy una cebolla. Está fresquito. Y no hace tanto frío, dicen, hace 0 grados y llega a ser menos 30. Ah, increíble, no sé cómo viven con esas temperaturas. Para cuando necesiten escaparse del frío, recomendamos visitar la hermosa Galería GUM, que es mucho más que una galería comercial de lujo. Es el principal centro comercial de la ciudad y un monumento de la arquitectura rusa. En su interior podrán encontrar farmacias, cajeros automáticos y los clásicos helados de la Galería GUM. Estamos en uno de los shoppings más demurosos, donde están las marcas más importantes. Se dicen que los locales están todos en pérdida porque los precios son muy altos y las ventas son muy bajas. Pero el único local que no tuvo pérdida fue la FIFA durante el Mundial. En los alrededores de la Plaza Roja se encuentra el kilómetro cero. Su nombre se debe a que es el kilómetro cero de todas las autopistas y rutas del país. Se dice que si te paras en el punto, tiras para atrás una moneda y cae en una de las esquinas, volvés. ¿No vas a volver? Yo voy a volver igual. Y algo muy peculiar es que suele haber gente que recolecta las monedas que tiran los turistas y no se preocupen por levantarlas frente a tus ojos. Y acá tenemos el cazador de monedas. Junto a todas las monedas que van tirando, las va quedando. ¿Estamos en el punto cero? Ahí. Únete. En el punto cero. En los últimos años, ver la Plaza Roja completa es casi imposible. Se volvió tan popular que durante la mayor parte del año hay distintos mercados en ella. En esta época es el turno del mercado navideño. Al caer el sol, la ciudad se ilumina con miles de luces festivas en las vísperas de Año Nuevo. Por esto mismo, recomendamos visitar la ciudad tanto de día como de noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya alejándonos un poco de la Plaza Roja, aunque no muy lejos, algo muy lindo para visitar es el Parque Sarjadje. Por estos lados atravesarán un muy lindo pulmón verde, donde también encontrarán una pasarela flotante con unas vistas panorámicas hermosas de la ciudad. Y además, suele haber shows gratuitos. Por ahí atrás está el río Moskova y nos dijeron que está prohibido caminar si el agua está congelada. Pero acá hay un lago más chiquito que en teoría sí se puede. Tenés que hacer la prueba de tirar la piedra. A ver. Bueno. Está congelado. Pero no, creo que no nos animamos. Ya hace frío afuera y imaginate si nos caemos. Otra actividad que debes hacer es presenciar un peculiar ritual ruso. Se realiza los viernes y sábados en varios bares de la ciudad. A las 12 de la noche se detiene la música, los televisores comienzan a transmitir un discurso del presidente Putin y luego comienza a sonar el himno. ¡Suscríbete al canal! Después de esto, continúa la fiesta con normalidad. Un buen plan para los domingos es visitar el mercado de Ismailobo. Un lugar ideal para comprar las típicas matrioshkas como recuerdo de tu viaje por Rusia. Van a encontrar una gran variedad y seguramente al mejor precio. Además, justo al lado del mercado se encuentra el Kremlin de Ismailobo, con unos edificios coloridos encantadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro imperdible es el Museo del Cosmonauta, donde se abarca toda la historia sobre la conquista del cosmos. Un dato a tener en cuenta es que el tercer domingo de cada mes, muchos de los museos tienen la entrada gratuita. No incluye todos los museos, pero este es uno de ellos. ¡Gracias! En esta época del año pudimos encontrar pistas de patinaje sobre hielo por todas partes. Nosotros decidimos patinar en la pista más grande de Europa en el Centro Pan Ruso de Exposiciones, o también conocido como BDNS, con nada más ni nada menos que 20.000 metros cuadrados de superficie, donde pueden patinar hasta 5.000 personas a la vez. Estamos en la pista de patinaje más grande de Europa. Vamos a ver si nos animamos a patinar. Miren lo que es, es enorme. Toda la pista alrededor de este parque. Y estamos a este puentecito, que si lo cruzas, el otro lado hay más pistas. Increíble. Miren lo que es, es enorme. Miren lo que otra pista es una larga. Miren lo que es, tal. Miren lo que es, tal. Miren lo que es, tal. hermanas de Stalin, aunque Stalin no tuvo hermanas, pero así se los conoce a los siete rascacielos que hizo construir. Se encuentran a lo largo y a lo ancho de la ciudad, aunque creemos que visitando uno solo ya es suficiente, ya que por lo menos para nuestros ojos son bastante similares. Una de las siete edificaciones que se llaman siete hermanas de Stalin, en este caso esta construcción es la Universidad Estatal de Moscú, pero son siete edificaciones que estructuralmente son iguales, algunas más grandes, otras más chicas, y tienen distintas funcionalidades, algunas son casas residenciales, otras un hotel, pero nada, estas construcciones son siete iguales y esta es la Universidad Estatal de Moscú. Para los días de mucho frío o mal clima, el recorrido por las estaciones de metro es un excelente plan. El metro es conocido como el museo del pueblo por todas las arquitecturas y bellezas que tiene. Es el segundo subte del mundo en transportar más pasajeros luego de Tokio. Vamos a subir la escalera mecánica de la estación más profunda de todo Moscú y la tercera más profunda de todo Europa. A ver cuánto tardas. 3 minutos subimos la escalera mecánica. Wow. 3 minutos subimos la escalera mecánica. y las vistas panorámicas tenemos un lugar para recomendarles El Mirador Panorama 360 Rooftop más alto de Europa Y dicen que es la torre más alta del mundo si no fuese porque las de Dubái tienen una antena que hace que la altura sea más alta que esta pero en base a la estructura de construcción esta es la más alta del mundo Unos tramposos La verdad que es tremenda la pista que tiene está un poquito nubulado pero se llega a ver toda la ciudad de Moscú Mientras disfrutas la vista la entrada incluso es chocolate y helado ilimitado lo que escucharon ilimitado La mejor parte del tour de la vista es esto ¿Cómo vas a decir eso? Tremenda vista y se queda con el helado Por último vamos a contarles algunos datos y recomendaciones No es tan fácil encontrar rusos que hablen en inglés y muy pero muy difícil encontrar que hablen en castellano pero aún así son muy amables Seguramente entre risas y probablemente con la ayuda de alguna aplicación podrán encontrar lo que buscan Ailén Ah, Yelena Elina Alexander Alexander, Ailén Leandro Leo 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 Rusia es el país más extenso del mundo equivale a 57 Italias 44 Alemanias o un Plutón La imagen de la Catedral de San Basilio es la que aparece al principio del clásico juego Tetris La Plaza Roja posee 330 metros de longitud y 70 metros de ancho sumando una superficie total de 23.100 metros cuadrados Y si les gustó este video no se olviden de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal Con eso nos ayudan un montón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!